y aquí les vamos a traer un tutorial para que se vea bien belicón, bien alucin vámonos, algo recio, algo fino, algo finoso, vámonos bueno, pues primero lo que tenemos que hacer para vernos bien belicón, bien alucin pues no tiene que faltar unos zapatitos jordan pues para que se vea algo bien, algo decente, unos jordan bueno, pues después, seguimos con el video después tenemos que utilizar una playera negra para que te veas bien una gushi, algo sencillito, algo para que te veas finolis casi nada, pá lo que es ay, no más una vez que terminemos con la playera, algo normal, algo sencillo vamos a pasar con lo siguiente para vernos más alucin oiga, pá, pero eso es para verse acá algo tranquilón, verdad algo fresco, esto es para verme algo fresco, algo tranquilo pero como les recomiendo, lo mejorcito pues para el nene ah, también, algo para no llamar la atención y y irse ahí tranquilo, verdad así es vamos después con lo que vamos a continuar es con la gorra tienes que hacer algo así, algo con lo que tú te sientas fresco, con lo que tú te sientas papacito, para las niñas, para las morritas una gorrita ay, ay, ay algo fresco es nomás, tíralo listo ay, normal continuamos con la hora vamos a adornarnos ahora con un relojcito algo que te veas bien algo que tú te pregunten la hora y todos se sorprendan mira, nomás que reloj trae el papacito, no un reloj fresco a lo que digan ¿qué hora son papacito? dame tu hora ah, cómo no, miren nomás fresco adiamantado lacoste algo sencillo que existe el motivo para preguntarte la hora y te quieran ligar, verdad sí, sí, sí ahora lo que sigue es algo también para donar el cuellito como una cadenita yo le recomiendo que sea algo tranquilo algo que no llame tanto la atención porque no faltan los envidiosos que te la quieran arrancar que te la quieran quitar, verdad por eso yo siempre me pongo algo tranquilo algo tranquilito algo que no llame tanto la atención sencillito sencillito algo así como esta, por ejemplo vamos a ponérnosla aquí para ustedes ¿de cuántos quilates es pa? uff hermano ¿para qué te digo? yo creo que ni volviendo a nacerme como una cadenita de esa yo siento que sí algo así, algo tranquilo y ahora lo siguiente nada más que muy importante es el toque con lo que estamos haciendo todo esto el toque precioso el toque bello el beliquín, amigos ay, ay, ay algo que casi nadie lo ha visto pero es muy importante en esta vida si no, agua, si porque no te identifica nadie vamos con el beliquín algo bello algo bello mi beliquín algo bello, algo fresco, algo de caché para el niño bueno, casi para concluir ahora vamos con algo que para mí se me hace lo más importante porque ahí llevo casi mi vida entera señores ay, ay, ay una pecherita lo que ustedes decidan pero que lleven ahí sus cosas que no pueden faltar obviamente ¿verdad? o una sobaquera también pa? también una sobaquera puede ser eso es muy correcto vean nomás que chulada que chulada señores oiga pa y que carga ahí en la ¿cómo se llama? en la pechera o qué? ok déjame te digo mira pues más que nada ahí como los tiempos ahorita estaban fuertes está fuerte el sol, está fuerte una fundita que hay adentro de la fundita pues sus lentecitos mi niño ay, ay algo fresco algo para que para que la gente diga mira nomás esa guapura que va caminando mira que bárbaro ok, su estuchito como te acabo de mencionar ahorita después aquí traemos algo para oler bien para que las nenas se te acerquen para que no digan mira este que huele mal todo eso odorantito lo primordial oler rico exactamente estar fresco lo primordial y para darle más toque al oler rico amigo pues no puede faltar también un perfumito algo tranquilo también un perfumito mira ya, ya fresco fresco, fresco ahí está señor su peinecito también para que al rato que te incomoda la gorrita ajá si ya ves que te quitas la gorra y sales con el gallinero ahí encima exactamente no puede faltar eso la gorrita otra de las cosas que es muy importante mira mi señor bueno para el trabajo bueno para las plebadas no puede faltar para no confundirme para estar haciendo las cosas bien de a dos celulares tiene que ser así mi señor porque no se puede no se puede confundir el placer con el negocio señor y eso lo más importante con lo que nunca puedo salir yo de mi casa mis dos paquitas una para lo que se me antoje para los negocios para estar todo en orden mi amigo y pues eso es lo que lo que cargamos nosotros los alucines eso es lo que deben de traer porque luego traen chicles o traen que traen cerillos el corta uñas no 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 eso 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 no va con nosotros los alucines algo bien algo tranquilo algo fresco ahí está para que aprendan que tal amigos muy buenas tardes pues aquí les presento a Luis Luis va a estar en este proyecto de la página vamos a hacer muchas cosas nuevas vamos a hacer nuevos videos pues bien vamos a intentar entretener a toda la gente que nos sigan viendo que sigan apoyando esta página y pues vamos a intentar darle más para arriba aquí en este nuevo proyecto que se me está dando espero agradecer tu confianza más que nada y espero dar los resultados que esperas en mi no pues gracias a ti Luis yo estoy muy contento de tenerte aquí que estés este apoyando a este proyecto que pues inició o sea creé este creé esta página pues con la finalidad de pues de sacar alguna sonrisa algún ¿cómo se llama? algún rato malo me mandaron ahí un video me platicaron de él y dije oh se me hace una persona bien ya está familiarizada con los videos ya con la gente siempre una buena sonrisa digo uno a veces no está de buenas siempre una sonrisa para la gente más que nada así es entonces algo más que quieras decir a tus compas a tus familiares pues espero nada más a mis amigos a mis familiares que me sigan en este en esto nuevo que se me está dando y que me apoyen muchísimo ya saben siempre una manita arriba espero ser de su agrado más que nada espero que me den la confianza de siempre llevarles una sonrisa de siempre traerles una sonrisa como lo dice aquí mi amigo Giro a veces no siempre nos estamos de buenas pero siempre nosotros intentamos sacar una sonrisa a la gente para que su día esté más más alegre más que nada esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer y es lo que yo voy a tratar de hacer aquí aquí contigo sacarle una sonrisa a la gente y pues denle para arriba nada más y muchas gracias por la confianza si ahí si nos quieren invitar por ahí algo a grabar este por ahí tenemos pendiente ahí un podcast varios proyectos que pues van tomando ahí forma pues ahí estamos a la orden claro que sí siempre disponibles y este y listos sale compartan y denle like on perjua ¡Gracias!